M organisations de Minecraft Y como ven el título de la miniatura Vamos a pasar 25 días En un mundo de Minecraft Entonces vamos a comenzar esto ¿Mata esto? Si Yo digo que me voy a poder hacer una cámara muy fácil porque tiene tantas cosas lo juro que no lo puse aquí yo lo juro ¿qué? ¿por qué tiene tantas cosas? un retoño de la cuna me pongo todo aquí eso también y la manzana la pongo hasta acá esto lo pongo aquí mejor no voy a poner todo esto en mentana a ver los palos aquí, la lana y paso para allá abrir el mapa y la pongo a ver boca entonces 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 lo voy a hacer un caso lo voy a caliar esto y ahorita veo donde hago mi caso porque la héroe de mi idea es una simplicación porque la gusta un poco aquí y yo sé lo que creo que ya está haciendo un poco de noche parece que lo que ya está haciendo de noche pero voy a seguir tal ano oca 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 o没有 no le corto no le corto o hay ya entonces se baja y esto también oca eso lo peor o eso también o eso lo peor oca 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 listo Entonces, aquí eso lo quito y yo tengo semillante de madera, quito esto y listo. No, ah, pensé que ya lo había tenido. Ok, ahora vamos a atrás. Ahí. Entonces hay que buscar... Oh my god. Aquí hay abejas, hay abejas, hay abejas. Un perrito. 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 Yo no sé si sería buena idea. Un perrito. Un perrito. Un perrito. Un perrito. Entonces, vamos a agarrar flores para poder hacerle de un color porque si no... ¿Cómo le voy a hacer? Opa. En este. Mira. Yo pensaba que era... No, no para nada. Opa. Vamos aquí. Y ya tengo los tres. Ahora sí puedo hacer mi lana. A ver si está esto. Allá. Ahí. Ahí. Listo. Y... Madera para hacer una mecha de pastel. Ahora va a hacer la cama. Eh. ¿Por qué no sale la cama? Eh. Pues no sé. Ah. Es verdad. No tengo la verdad que se siente aquí. Listo. Entonces. La pongo. Y... Si. Yo digo que acabas en mi casa. Mejor la pongo por acá. Otra acá. A ver cómo se entrara. Ok. Ah. Voy a matar el diablo. Y eso es el diablo. Y eso es el diablo. Ah. Ah. Otra mesa. No. No. Me voy a matar el diablo. No. Es. Ah. Que no la suele. Que si me hubiera allá. No había tenido nada. No había ganado. No hay ganado. Es para. No hay ganado. 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 Es para. Si me sale un perrito. Al pongo. Ok. Ok. y esto y 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 por fin la casa voy a ir por acá porque creo que me falta un poquito de madera por así como el techo se llama chida a ver aquí esto bueno aquí no sé de cual es que lo voy a usar no sé y esto ah también ya me hice un lobito un lobito un lobito un lobito un lobito ay pero es que como lo tengo no hay huesos no hay huesos no hay huesos un esquelete para matarle ooooh no no voy a intentar llegar a mi casa a ver rápido 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 no puedo no puedo no puedo vete 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 no pues como le hago voy a tener que dejar acá o que ay es que me lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero no no ah porque no hay no aparece ninguna esqueleta yo no lo mato esa cosa eso 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 sí también tengo mucha vida eh pali no no ok ah acá acá hay uno ok eso sí no tengo mucha vida pero eso es una hana pali no 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 puede ser que no me dio nada no 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 No, 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 no Al hala, me voy a matar, me voy a matar me voy a matar. Uhhh maté. Vale bien acá. ¿Dónde está el perrito? No puede. Nooo, el perrito, me va a matar, me va a matar. Uhhhh. Let's go home 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 home. me dio un arco, me dio un arco, me dio un arco me dio un arco parece que estoy diciendo me dio un arco ok, cerrado a ver voy a matarla porque no puedo hacer nada no puedo dormir ok no hay un consobio así que la voy a dormir acá y ah, no, no, no no puede ser no puede ser muerete 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 de aparecer todas las cosas muéranse 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 eso mucho ¡no se puede aparecer las cosas! muérate muérate eso eso no se puede bueno, voy a echar todo lo que conecten aquí y voy a pasar unos días esto, voy a pasar unos días no sé, no sé cómo hacer próximos días, no sé cómo hacer la verdad, ok, ok, ok ok, la espada me la coloco acá y la hacha aquí, listo ay no, a ver, ¿qué hago? no, por acá, recoleto todo esto y ahora qué hago, qué hago, qué hago voy a buscar comida ay, que te lo diga justo a lo largo bueno, la verdad no sé qué voy a hacer no voy a decir eso porque no hay nada no hay nada, no hay nada, no hay nada 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 pues, a ver qué hago acá si no hay nada voy a pasar varios días fuera de cámara porque no quiero que vea tanto el video y pues no, no hay nada, así que voy a hacer algo voy a buscar cosas fuera de cámara entonces, ahorita nos vemos y vamos con el corte vamos con el corte Gracias por ver el video. 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 Y con eso, con todo salado, ya me puedo hacer el portal al Nether. Y por acá está el portal del Nether. Entonces, aquí se ve. Pero, voy a agarrar la cubeta. De lava y de... Y de agua. Voy a dejar esto, todo esto. ¿Qué me molesta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que tengo que que consigo tanta tanta me olvidé me olvidé no sé que tengo que que me tocan muchos arcos y el otro ya lo pude arreglar porque también me toca un montón de arcos y con los arcos los pude arreglar entonces vamos a ponerlo pero eso será en un próximo capítulo si quieren un próximo capítulo denle like suscríbanse y adiós si les gusta y adiós suscríbanse y adiós su